Somos Solo Ruido, es presentado por Acer, es COPEF, Alimentos y Audio Música Damos comienzo a la revisión de música, canciones linkeadas con nuestro entorno y la actualidad Junto a Italo Franzani, Cristian Vicent y la Carola Gómez, aquí arranca Somos Solo Ruido ¡Me encanta! ¡Qué buenos días! Gracias Rodrigo por esa doctrina, ¿cómo estás Rodrigo? Bien, hola Rodri querido, ahora te saludo, muy buen día cariño ¿Cómo están chiquillos? Oigan, ¿cómo están ustedes? ¿Qué cuenta con secaro? Porque parece que el diluvio se desató, tiranos agua por favor Se desató el diluvio chiquillines, vean, vean la cantidad de luces que tengo prendido, todavía se oscura la casa Sí, se pasó, ¿qué onda Batman? ¿Sabes qué? Salí del dormitorio y era como un tío oscuro, ¿cachai? No, llovió toda la noche, toda la noche era para un poquitito, pero está pronosticado que llueva todo, todo el día Y como llueve aquí en el sur, pues chiquillos Sí, pues En forma horizontal llueve en el sur Horizontal, porque con el viento aquí todos los paraguas no sirven de nada No, hay que usar cava poncho y sería, parca, es listo Ahí se cacha cuando alguien... Así que vamos a tirarle... ¿Ah? Ahí se cacha cuando una vez fui, me acuerdo, fui a Valdivia, andaba repochillando y me compré un paraguas ¿Sabes qué me duró? Un paraguas en Valdivia Me duró una tarde, me duró una tarde Y se el loco como loco, todo dice, mira el weán de Santiago, yo creo, se me rompió el paraguas ¿Sabes qué? Yo conocí un fotógrafo que vino a Conce a trabajar y el loco se dedicó a hacer fotos de los paraguas que estaban botados en las calles Está lleno Está lleno, porque como el viento te bota el paraguas, te lo da vuelta y después te lo bota Como que vais caminando y hay un paraguas dado vuelta así en medio de la calle Sí, oye, pero en el sur se nota a la legua por mil cosas que somos antiguinos Partiendo por un paraguas, pero así como a la leña y todo eso Como que nada, nada Bien, damos la bienvenida a nuestra audiencia, somos solo ruido Les contamos que en el segundo bloque viene la Mariol Mariol Cabezón, retro paranoia con su columna Que nos trae a un invitado Hay un cambio ahí de formato que ella nos propuso Y nos trae un entrevistado, Mariol Una banda, una banda, San Sofía se llama Vamos a estar conversando con ella en el segundo bloque Y ahora comenzamos en el primero Con el teatro y el rock ¿Por qué, Carola? Porque ayer, mi chiquillines, se celebró el Día Nacional del Teatro Así es Porque tiene distintas fechas, ¿cierto? Cuando se celebra a nivel internacional Pero el día 26 de diciembre del año Una cantidad de senadores Que piden, ¿cierto? Instaurar, digo, el Día Nacional del Teatro Precisamente para reconocer, ¿cierto? El trabajo nacional de los actores, actrices, directores Y todos los elencos, ¿cierto? Del teatro Por supuesto Con, además Juntándolo con el realicio, ¿cierto? De Andrés Pérez Agaya Este gran director de Teatro Nacional Entonces, desde el día El 20 de diciembre del 2007 Se empieza a celebrar el Día Nacional del Teatro Y se instaura para el día 11 de mayo Que fue ayer Excelente, esto fue ayer Y hoy lo celebramos, lo conmemoramos Con música Con bandas Que han utilizado este arte El teatro Como medio también Para utilizarlo en función de la música Hay muchos ejemplos Sobre todo Antiguos Y nos vamos a ir en esa bola Así que los que quieran compartir Ejemplos De esa música De esas bandas Que usaron O usan el teatro Al servicio de la música Es tu programa Este es tu programa para Wiener Sí No, yo O sea Hoy día Es pero así Lujo, lujo Hoy día vamos a estar bling bling Vamos al tiro Vamos al tiro ¿Quién comenzaba aquí? En la pauta Igual que en la Juego de Carta ¿Qué pregunta le toca? ¿Parto yo? ¿Partes tú? Rodrigo, por favor Un lujo hoy día Mira, al tiro Tírate el video ¿Me estás escuchando, Rodrigo? Sí, me estás escuchando, por supuesto Al minuto 5.20 Minuto 5.20 Del video que mande Bueno Yo le voy a hablar de uno de los próceres Pioneros Quizás una de las bandas más importantes Del rock progresivo Hablemos que En los setentas Los británicos Se fueron en la bola máxima Y fueron los estandartes De los que llevaban la batuta Del rock progresivo Hay muchas bandas inglesas Que cultivaron este género Pero hay una particular Génesis Estoy hablando Que usó el teatro Pero a su disposición Sobre todo en el gran Cantante y flautista Peter Gerber Mira, veamos un poquito Ándate el 5.20 ¡Guau! Mi amor Precioso Me gusta Me gusta mucho La de Peter Gerber De Genesis Tremendo Mira, Peter Gerber Estuvo hasta el año 75 En Genesis La banda Nace el año 67 Y Gerber Está hasta el 75 Y es por lejos Como la parte de más El momento de más Experimentación De la banda Ahí vemos a un Peter Gerber Maquillado Con una corona Como la de Jesucristo Y actuando Mira su Actuando Su expresión facial Claro En los conciertos Peter Gerber Hacía cambios de ropa Cambios de look Cambios de maquillaje Ahí vemos a Phil Collins En la batería Ándate porfa Al 12.15 Querido Rodrigo Este es un video Tiene varios conciertos ¿Cachai? Mira la teatralidad De la puesta en escena De la De la escenografía Ahí está Phil Collins Acaba Peter Gerber Con un disfrazado de flor De flor De flor Que es lo máximo Mi amorcito precioso Vamos hablando De una banda Sobre todo en la época De Peter Gerber Que usó la teatralidad Al máximo Con unas letras Ultra complejas Y ultra literarias La literatura también En esta etapa De Génesis Era muy importante Unas letras que hablaban De historias fantasiosas Futuristas También de crítica social Y también con Y con una complejidad musical A toda prueba Entonces era todo Todo el conjunto Era una puesta en escena Pero maravillosa Esto es antes Que naciéramos todos nosotros Maravillosa Fíjense que Peter Gerber Estuvo hasta el año 75 Claro que sí Y nosotros Cristian y yo nacimos 76 ¿Tú naciste Carola? ¿Qué años? 78 Cacha Ni nacíamos Y estaban Estaban instaurados Ándate al 1910 Por favor Rodrigo 1910 Y eso era teatro Eso era teatro Como casi teatro musical Es decir Era como La música Que además Hacía música Extremamente compleja ¿Cierto? Sabemos que el rock Proceptivo es complejo Pero no era solamente Compleja en la ejecución Era compleja En el pensamiento En la concepción ¿Cachai? Claro Por eso las letras Por eso Casi eran como dramaturgos ¿Cierto? Haciendo música Y poniendo Estas puestas en escena Que eran extraordinarias ¿Qué es lo que pensaban? La reina ¿Qué pensaba la reina? Estamos hablando De una época En que No había tecnología Como para las proyecciones gigantes Entonces todo Era Como se diría ahora Orgánico Manual Todo esto a mano Pintosa Claro Todo Todo era ahí O iluminado Bueno La formación De Génesis Más recordada Que es esta Estaba Claro Con Peter Gabriel En la voz Y la flauta Estaba también Tommy Bay Panks En teclados Mike Rudenford En bajo y guitarras Estaba Steve Hackett En guitarra La guitarra y líder Y Phil Collins En la batería Pero Phil Collins No fue el primer baterista Hubo varios Antes de que Phil Collins Se queda por fin En la batería Y cuando se va A Peter Gabriel Después de muchas pruebas De cantantes Phil Collins Deja la batería Y pasa la voz Y ahí lo conocemos Ya en los años 80 Cuando ya tienen Un éxito comercial Grande Con Phil Collins En la voz En los años 80 Ya cuando se trasladan Del progresivo Al rock Pop Ya más popero ¿No es cierto? Así es Eso les traje ¿Quién es eso? Pero qué buenos momentos Porque tiene Este concierto Tiene momentos Varias Como varias intervenciones Y cambios de ropa Y todo Y era un tema Además Imagínate Hacer un concierto Así Porque había Mucha bambalina O sea Ya no está Solo la gente La gente técnica En backstage Sino que ya Hay gente De cinematografía Hay gente De vestuario Hay tramoya Tenés que ir Para trabajar En eso Me encanta Qué grande Peter Gabriel Qué grande No vimos No vimos Cuando se pone La cabeza De zorro Esa Que lo había usado La carolita ¿Te acordáis la otra vez? También hay cosas Sale con vestido Sale con un vestido Y una cabeza De zorro Como la carátula Que nos mostró La carátula Llevó ese concepto Del disco Lo llevó A la puesta en escena A la puesta en escena Qué pasaste Qué pasaste Ya Eso le está Busquenlo Busquen a Génesis Escúchenlo Pongan la atención Porque Eso Sí Vean los videos Los videos antiguos Eso le van a volar la cabeza Oye Y los videos Después de Peter Gabriel De los 90 Los videos clip Del solista Era una locura Era una Una locura Ya lo hemos hablado La cara lo ha reído Varias veces Peter Gabriel Pero muy innovador En lo visual Después de los 90 Tremendo Un uso del stop motion En sus videos No, fuera de ser Ya Ya, me callo Les toca Les toca Pero no Mira, antes de Me toca a mí Pero yo Antes de contarte Lo que es lo que te traje Y mostrarte musiquita bonita Te voy a recomendar Un lugar para Comprar instrumentos Para hacer musiquita bonita Que es Audio Música Audio Música Está en todo Chile Tú estás en Audio Música Punto com Tú lo sabes Instrumentos musicales Audio profesional DJ Parlantes Amplificación Todo lo que necesites Para sonar Y hacerte sonar En Audio Música Lo vas a encontrar Seguro que sí Le mandamos un cariño Siempre tenían ofertas Atendido por expertos Es un lujo Es una delicia Ir a Audio Música Por eso Se los decimos Con conocimiento De causa Porque hemos estado Y hemos ensayado Y hemos hecho El programa Desde ahí Así que Todo pasando Ahí en Audio Música En Audio Música Por supuesto Tremendo Especiador Los amamos Claro Es con carácter Así como la nueva Escudo Smoke Prueba la nueva Escudo Smoke Que es Es para gente Con carácter Es para gente Que se atreve A probar algo distinto Como la nueva Escudo Smoke Es para gente Con carácter Como nosotros Y el Somos Solo Ruido Escudo siempre está Con nosotros Y con cosas tan ricas Como siempre Así que Pónganle Atención Escudo Siempre Eso chicos Con carácter Con carácter Y nos ha llegado El tweet Vamos con los tweets Compañeros Ay Como está nuestra audiencia Hermosa El piratón Saludos al piratón Nos manda Un gif Con Peter Gerbel Oye Con un casco Prusiano Y un pandero Y un pandero Bailando como Nomo Juanero nos dice Buen día Banda Buenos días Juanero El piratón Nos manda El piratón Nos dice Instalado Escuchando Y nos manda Ahí una foto De nosotros Gracias Ay que bacán Lalita Durango Nos dice Salud a Lalita Grande Alita Grande Alita Que rico verlos Chiquillos Así nos puso Chiquillos Chiquillos Teatro en el rock Teatro en el rock Así como Ali Nenox Nina Hagen O Clowns Nomi O la película Tommy de The Who Ah Tommy A punto de traerla A punto de traerla Llevo unos ejemplos Sí También se nos puede Es que hay varias bandas Que lo hicieron Están los Divo En los ochenta No hay mucho Sí Ahí vamos Querido amigo Saludos también Al Team Radio Z Que nos manda Ahí Nos cita Son increíbles Qué grandes Las chiquillas del team Son más Ya chiquillos Vamos a ir Con Esta maravilla Que les quiero mostrar Que todos hemos Disfrutado En distintas Sí Hoy día Puro filete Nomás Sí Hoy día Pero Bueno yo traje The Wall De Pink Floyd Aunque Mira es raro Porque yo siento Que Pink Floyd O sea The Wall Es tan poco Pink Floyd ¿Cachai? Es como un disco aparte Es más Waters Que Adelántalo un poquito Roderick No sé cuánto Porque se vea Esto está grabado Así con una cámara Qué onda la escenografía Impresionada Un poquito más atrás Cuando cae Esto es moderno ¿De qué año es? Esto es de El 2012 2013 Estos son Buenos Aires Estas son La gira Esta es la gira Que hizo Roger Waters Como solista Haciendo The Wall Completo ¿Cachai? De principio a fin Bueno Para contarles Ya sabemos De lo que se trata The Wall The Wall Nace como un disco Como un disco conceptual Partiendo por ahí Desde que A Roger Waters Se le ocurre la idea De esto Cuando un fan En la gira De Animals El disco anterior Cuando un fan Está tratando De escalar Y llegar al escenario Y Waters Lo escupe Y él se da cuenta Lo escupe O sea Desde ese tiempo Waters Era pesadito Ya Y Digamos que No es muy Simpático La cosa Que lo escupe Y él siente Que había cometido Una super grave falta Y de ahí Empieza A tomar esta idea De este De este Rockero ¿Cachai? Se redimió Claro Claro Ve Toma Los miedos Las inseguridades Y los traumas En medio autobiográfico Yo siempre lo he pensado ¿Cachai? De una persona Que Viene con Con O sea De este artista Que está con Con los traumas De la guerra La sobreprevención materna El fracaso sentimental La violencia policial La educación Y incluso Hasta la misma locura ¿Cachai? Entonces Todos esos conceptos Está Hacen que Haga esta pared ¿Cachai? Y que Él se aísle Y esto Oye Fijareta Dale Perdón Perdón No es que estaba viendo Que lo cambian Le cambian de vestuario Y todo O sea Igual aquí le puso Color al No solamente A la escenografía De iluminación Y todo Sino que también Él O sea Igual también Él Como que participa Un poco De la teatralidad Del espectáculo Por supuesto Cosa que a David Gilmore No lo habré visto Nunca haciendo eso No 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 De hecho The Wall The Wall Es el punto de quiebre De Pink Floyd Irreconciliable ¿Cachai? Porque ¿Qué pasa? Se hizo el disco Y después Se hizo una gira El año 80 Pero la gira Del año 80 Solo se pudo hacer En cuatro ciudades Porque era Muy aparatoso Montar una muralla Y hacer Y hacer este relato Hacer esta puesta En escena Era muy aparatoso Entonces La gira de The Wall Fue muy corta Fue muy breve Hay un disco De esa época Is anybody out there De la discografía De Pink Floyd Que es justamente La gira del 80 Y es muy bonito Porque claro Está todo hecho a mano El muro Se va poniendo Lo van poniendo Son bloques de verdad De algún material Boliviano Por supuesto Sin teatro Pero claro Son de verdad Y después los derrumban De verdad ¿Cachai? Mira el avión Mira el avión Mira el avión Mira el avión Es hiper teatral Es hiper teatral Hiper teatral ¿Cachai? Hermoso No, hermoso Parte del relato A mi me gusta Mucho The Wall En vivo Porque tiene eso ¿Cachai? Tiene todo el teatro Puesto Que no es lo mismo Que pasa con el disco No es lo mismo Que pasa con la película ¿Cachai? Aquí Teatro En vivo Aquí Acción Vamos ¿Cachai? Y todo tiene que funcionar Entre que los músicos toquen Se haga el muro La sincronización Todo eso es Una coreografía De Dos horas ¿Cachai? Y te pasa Entre las proyecciones Ahora la tecnología Nos da Nos da Esta posibilidad ¿Cachai? Y la gira del ocho Entra mucho más Mínima ¿Cachai? Que yo fui a A ver The Wall También Dicen Cuando vino Waters Acá A Militario Nacional Ellos instalaron Instalaron El escenario En el arco sur Sí Sur Y yo Saqué entrada Galería Estaba justamente Al frente Y arriba O sea Yo me daba vuelta Y miraba a Grecia A la calle A ese nivel Claro Era el último hueón Parado arriba Así sentado Y Pero agradezco Tanto el lugar Donde estuve Porque Desde lejos Se podía ver La magnitud De la puesta en escena Desde lejos Porque era Una puesta en escena Gigante Tremenda Aparte El sonido Cuando pasa el avión Lleno de estímulos Claro Y para poder apreciar Esa magnitud De puesta en escena Ese teatro Estando atrás Era un buen lugar Aparte Se escuchaba fuera de serie Donde Un rebote de sonido Así puesto Con par de altas Repetidores Puestos en todo el estadio Una volada así De verdad Uno de los grandes Conciertos En los que he estado Esa es otra de las cosas El sonido cuadrafónico Waters lo ha puesto Siempre en sus conciertos ¿Cachai? La canola no lo sabe La canola no lo sabe Tú sí Yo en The Wall Estuve en la fila 1 Entonces a mí casi Me caían los ladrillos Que igual No te creo Sí Fila 1 Fila 1 Yo digo que perdí Perdí perspectiva Pero gané en emoción Claro Yo estaba en la cancha Fíjate Estaba en la cancha Pero estaba Estaba como de la mitad De la cancha Un poco para atrás No yo cumplí así Casi Se veía todo ¿Cachai? Pero igual Uno que es chica Deporte Me refiero Perdís cosas Igual era como que Igual tú estás mirando Para arriba Entonces Lo importante Era como Igual Yo en los conciertos Al antes Saltaba todo el concierto Dos horas Saltaba ¿Cachai? Y no me perdía nada Entonces era como así Un canguro Pero no Extraordinario Extraordinario Y ya no estamos Para saltar dos horas Carolita ¡Ay, loco! Me lo oí en la cancha Weón Eso se llama Años En el cuerpo Años ¡Cancho! Que la puta chica Weón No, ya no Cancha si no hay otra posibilidad Gracias Eso les quería traer Muy buena Tremendísimo 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 Mis chiquillos Yo les traje algo Que yo dije Empecé a empezar En teatro En teatro Obviamente pensaba En Peter Porque acuérdense Que después Peter después Acuérdense Que cuando sale El árbol ¿Cierto? Del escenario Peter siguió Haciendo el tema Muy teatral ¿Cierto? De intervenir El escenario Cuando sale Acuérdense Hay un concierto De De Que el caminado Esa es la cabina telefónica Tenía mil cosas Pero ahora Les traje algo Que esto es una Es de culto Es una joya Mis chiquillines Y vamos a pasar a ver Tocando Chiquillos Y los intermedios Y todo se hizo tan largo Que finalmente Los rollies Se suben a tocar A las 5 de la mañana O sea La gente Todo el público Todo el Todo el En el fondo El staff Había estado Desde la mañana Y se suben a tocar A las 5 de la mañana Entonces Obviamente La transmisión Por la BBC No salió Los rollies Estaban ultra Hiper cansados El público Estaba ultra Hiper cansado Entonces Como que esta idea De salir al aire Y de sacarlo a la venta Como que estaban Los rollies Se hacen chorear Además Como que Se enojan un poco A lo mejor Con los de Who Porque The Who Venía haciendo Harta gira Y los rollies Habían estado Medio parados La idea era Promocionar esto Para empezar A hacer más conciertos Entonces Ahí hay Hay varias polémicas Y pasan cosas Chiquillos Como que El guitarrista Fíjense Del que estamos viendo Ahí De Yetro No es el guitarrista Original Fíjense Quién es Se fijan Lo cacharon No La verdad No soy tan fanático De Yetro Total Tommy Yomi Aparece ahí Tocando la guitarra Ya Como un favor especial Para Ian Anderson Ya Gitarrista De Black Sabbath La mezcla rara La mezcla rara Porque Como se llama Yetro En ese momento Estaba sin guitarrista Estaban buscando Un reemplazo Y le pide La paletea A su amigo Cierto A su compa Tommy Yomi Para que toque Ahí en el En el Circus Habían Habían Varias Anécdotas Chiquillos Que tenían que ver Un poco Como con Con los Dice Oye Estamos hablando De una época Estamos hablando De una época Que se estaba fundando El rock Entonces Se estaba Todo Se estaba inventando Estaba en proceso Inventarse el rock Y entonces estaban Todas las mezclas Y eran Claro En el caso de los ingleses Estaban todos ahí mismo Entonces seguro Oye Te voy a decir algo Oye Tommy Tommy toca la guitarra Bueno Vamos Te voy a decir algo Acerca de 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 Jan Anderson Que Si hay un instrumento Menos rockero ¿Hay un instrumento Menos rockero Que una flauta Atraversa? No Pero él lo ocupa Le da un soplido Porque el soplido No es el mismo soplido Cachai Como que lo distorsiona Un poquito Y lo mete en el rock Y la flauta Es un instrumento rock Y no te pasaste Carito Nos tenemos que ir Así que tira Nos vamos entonces No Que dice acá Efectivamente Que Jager dice Estaban tan agotados Que le parece Que se decepciona tanto Con la actuación De la banda A él no le gustó La actuación De los rollings Cachai Que dice Que canceló La emisión Canceló La emisión Del concierto Que vino a ver La luz Como 20 años después Bueno Así todo se transformó En un clásico De la historia del rock Guardado Un documento histórico Se pasó Ya Vamos Corte Volvemos Con la Con la Mariel Cabezón Retro paranoia En cosas de segundos Eso En los juegos de acción De aventura En los de guerra En los de simulación O en los de carreras La estrategia que tomes Para vencer Es fundamental Por eso no importa El tipo de juego Que elijas Ni el camino Que tomes para ganar Lo primordial Es un computador Que te acompañe Hacia la victoria Con el mejor rendimiento Disfruta tus partidas favoritas Sin interrupciones Con el notebook Número uno Elegido por los gamers En Chile Acer Nitro 5 Juega más fuerte Más rápido Y logra la victoria Disponible En las principales Tiendas de retails Del país Y en AcerStore.cl En audio música Encontrarás Lo mejor Y los más variados Instrumentos musicales Para hacer explotar Tu talento Y el audio De mayor calidad Para que tu pasión Por la música La lleves a otros niveles Guitarras Bajo Teclado A que lo tuyo Es la electrónica Los mejores sistemas De DJs A que no tocas Ni el timbre Pero adoras la música Más que cualquier cosa Sistema de audio Parlantes Y amplificación Los mejores Y a tal alcance Visítanos en nuestras Distintas tiendas físicas Que tenemos en el país Pero en pandemia Revisa absolutamente Todo nuestro catálogo Y todo lo que necesites En nuestro sitio Audio música Punto com Audio música La tienda de instrumentos Musicales Y audio pro Más grande del país Porque Caguín En Mapudungún Significa Enredo Alboroto Es el momento De la columna De Mariol Cabezón Quien trae A Somos Solo Ruido Los Caguines Más bullados Del firmamento Pop Bienvenido 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 Hermosa Antes de saludar Antes de saludar A la Mariol Y su invitado Querido compañero Besando Tenemos que saludar A Acer Porque Acer Es tecnología Es vanguardia Es batería De largas duraciones Diseño Es tantas cosas En un mismo aparato En AcerStore.cl Lo puedes encontrar No solo estos No tan bonitos Que me simplifican la vida Sino que hay varias Soluciones tecnológicas En AcerStore.cl De seguro Vas a encontrar Lo que necesitas Y también Vas a encontrar Lo que necesitas Con PF A la hora del hambre ¿Por qué? Porque PF Tiene de todo Desde el desayuno Los platos preparados Para el almuerzo El picoteo El trasnoche Y el bajón También post carrete Todo lo tiene PF Y eso lo encuentras En el retail En el negocio de la tía En todas partes PF y la receta del abuelo Es lo mejor Que nos podría haber pasado En la vida Muy bien Muy bien Miren El otro día Para la celebración De Somos Solo Ruido Ahí en el clama Que estuvo muy lindo Y lleno de gente Y sonó bonito Y todo lo que sabemos La Mariol me decía Te voy a presentar Un amigo Y me presentó el Sammy Estuvo echando la talla Con el Sammy un ratito Y la Mariol me decía ¿Por qué hacemos una vibración En mi columna? Y yo traigo un invitado Esta vez Para entrevistar Claro que sí Mariol por favor Haz las presentaciones Antes que todo Hola Buenos días Chiquillas A toda la audiencia A todo el mejor panel Rodrigo ¿Cómo tal? Muy bien Excelente Qué bueno Me encanta Sí pues Me tomé la atribución De que hoy día No vengo sola Vengo con mi querido Sammy No sé si está Como para allá Para acá Ahí va para allá Ahí va Un segundo Un segundo Para otro lado Te presento a Sam Sofía Y hoy día Vamos a hablar de él Vamos a hacer una entrevista Red tela Porque el Sammy Tiene tantas cosas Que contarnos Aparte de toda Su carrera previa En lo musical Así que sí pues Yo lo propuse Y aquí estoy Bienvenido Sam Sofía Bienvenido Somos solo ruido Bienvenido Sam Hola chiquillos ¿Cómo están? Muchas gracias Por la invitación Acá desde mi home studio Les mando un abrazo Y un saludo Qué lindo lugar Qué lindo lugar Qué lindo lugar Dónde estás Mariona Usted ya la batuta Así que Bueno Como siempre Queridos amigos Taddy Primero que todo Muchas gracias Por aceptar la invitación A la entrevista Y me encantaría Empezar a hacer un recorrido Desde Cómo comenzaste En la música Cómo fue No sé Cuando la primera Es que agarraste una guitarra Qué tema sacaste Cuáles son tus influencias Por favor cuéntame Hace ya Más de Veinte años atrás Que agarré la guitarra Y nunca más la solté Yo creo que A todo el mundo le pasa Eso cuando descubro El instrumento Como que No lo podéis soltar Y bueno Y uno comienza A mejorar Con el tiempo Un poco a evolucionar Y a descubrir Otro instrumento Otras sonoridades Por ahí Por el año Dos mil Fue que formé Mi primera banda Que se llamaba Inestables O sea Se llamaba Inestables Pero con el tiempo Fue mutando Inestables En esa otra historia Y Y viene más adelante Creo que nos decían Inestables A llamar Aquí están los Inestables Nosotros lo llamamos Inestables Pero bueno Entonces finalmente Decimos ponerle Inestables Y bueno Ahí pasaron los años Estuve sacando Varios discos Con los chiquillos Tocando En varios lugares La banda Después de varios años Se disolvió Luego se volvió A unir Grabamos otro disco Después vino Estallido social En medio de que Estábamos grabando Un disco Y ese disco Lo tuve que terminar Acá en mi home studio Y bueno Después vino la pandemia Y bueno Ahí eso fue como Un gatillante Para que Funciones inestables Se pusieran en stand-by Y ahora estoy Dedicado a A mi proyecto Solista Que se llama Sam Sophia Que es el que Mayor me invitó Acá A presentarle a usted Hoy también Que bueno Quería hacer una acotación Porque yo Bueno Conversando con Sammy Durante este Bueno yo Por ahí Por el año 2003 2004 Escuchaba muchas bandas Chilenas Pero con Vox Hardcore Etcétera Y cabe La policía Inestable Yo lo escuchaba Cuando era chica Y yo quedé así De una pieza Y dije Mentira Mentira Esta wea No lo puedo creer Es como lo que pasó Con la Olimotúa Con Golem Y yo así como Wea Una broma Creí de Golem De hecho Nosotros tocamos Harto con Golem En un par de Estás dura En un par de fechas Tocamos con Golem Y ahí conocí a la Olivia Que es una Gran música también Y muy buena onda Mira Ahora estamos viendo El Rodrigo Acá El video De Grandes Alamedas Sam Sofía Una canción Ya con un título Muy Muy potente No sé Claro Una canción Que Muestra memoria Claro Y Muy histórica Esa frase Y Una canción Que relata Muy bien Los hechos Del 18 De octubre Es No cierto Estallido social Y todo lo que viene Después No cierto Esta es una canción Que me hace el calor Sammy De los hechos Y un artista No puede Cuesta mucho Yo creo Alejarse O hacerse loco Con lo que está pasando A tu alrededor Porque tu música Al escucharla Tiene harto contenido Y también Tiene alta contingencia Y tiene opinión Si Bueno Igual Yo vengo De una formación Media Panqueta Entonces Como que Siempre está En mi ADN Tratar de ver Lo que Pasa en la sociedad Y un poco Criticar Pero en esta canción Traté de no hacer eso Sino como de Como Tratar de escribir Lo que yo viví Y sentí ese día El mismo día Del estallido social Me tocó vivirlo Muy de cerca Porque yo trabajaba Ahí en Plaza Italia Entonces De hecho yo era Como una víctima De los De los Tratos Digamos Del por qué Llevaron Al estallido social O sea La explotación Laboral Los malos tratos De los trabajadores Hacia su Sabe Los empleadores Hacia sus trabajadores Digamos Las malas Políticas De contratos Etcétera Y Yo trabajaba En una En una agencia Donde yo me sentía Quizás un poco Explotado También Entonces Cuando pasó Todo esto Yo lo vi Como con ojos Así como Que bueno Que la gente Está despertando Por otro lado Que mal Lo que está pasando También Porque mucha Destrucción Etcétera Todos tenemos Nuestra opinión Y nuestra visión De eso Pero yo Lo traté Y graficar En una canción Y ahí nació Grandes Alamedas De hecho Yo le contaba A la Mariol Que esa canción Yo la escribí Como a la semana Que todo estaba pasando Pero recién La pude concretar Como un año Y medio Después Más o menos Llevarla ¿La composición? La composición Bien ¿En la composición Te demoraste eso? Porque claro No, no Se enfría el sentimiento Por eso te lo pregunto La composición La canción Nació Esa semana Esa semana Así como Por el Por toda la La escritura El bruto Pero el grabar Producir la canción Y transformarla En lo que Están escuchando ahora Me demoré Más o menos Como un año Si no es fácil Si pareciera fácil Pero no es fácil Me hubiera encantado Por tú Haberla lanzado Esa misma semana Pero bueno Así son las cosas Esa es la música Nunca sabe Cómo Cómo pasan las cosas Y cómo se dan Pero yo encuentro Que igual Como artista Como Disculpa Cristian Que el contexto También como Del estallido social Igual fue como Un boom Para la creatividad De cada uno De los artistas En distintas áreas Fue heavy Porque imagínate Cómo canalizar Toda esa rabia Toda esa ira Y toda la injusticia Dentro de una obra Insisto Ya sea Puede ser musical Puede ser visual Teatral Ahí salieron De hecho muchas Performas Sí Me encuentro Súper potente Totalmente Así que bueno Es una canción Que yo quiero mucho No he tenido La oportunidad De tocarla mucho Tampoco Ni de mostrarla tanto Pero Eso O sea Yo siento que igual Es un tema Que está ahí Y quedó ahí Así que Igual Para el recuerdo Siempre Nunca Se lo va a olvidar Aparte que Yo siento que Cada Cada expresión O sea Cada relato Que sale Del estallido social Es súper apreciable Porque es muy personal Es muy subjetivo Desde donde lo viviste Cada uno sabe Cuánto caminó ese día ¿Cachai? Cuando cerraron el metro Vio gente Vio cosas ¿Cachai? Había una sensación Un ambiente Y creo que Todos los relatos Engrandece Lo que pasó O sea Más que engrandecerlo Lo cuenta Lo relata Lo documenta Sí Súper importante Sí Oye Sammy Consultation Y hoy en día Cuéntanos de tu proyecto San Sofía ¿Te gustaría Como recalcar Resaltar Dentro de Bueno yo Como te comentaba Bueno Cuando estalló la pandemia Y todo eso Yo comencé A hacer un disco A componer O sea Varias canciones Entre ellas Grande Alameda La que estás mostrando tú Ahora que se llama La historia de una vida Y Otras Varias canciones Y esas terminaron Pero rica las imágenes Sí Ese video Lo grabé yo En un viaje Que pude hacer a Nueva York Así que Lo documenté Y en ese video Mira De la Alameda A Nueva York De solo Muy bien A la Alameda De Nueva York A los bares De Nueva York Porque Bueno Fui a tocar también Entonces Oye cuéntanos de eso ¿Dónde tocaste ya? Toqué En un bar Que se llama Eleven Street Bar Y toqué En otro bar Que quedaba En Greenwich Greenwich Village Que es como Una especie De Barrio Italia Acá Lleno de barcitos Pequeñitos Muy Muy entretenidos Así que Ahí toqué Fue bacán Porque la gente Pasaba como Después de la tocata Pasaban un Un paquet Y dejaban dinero Ahí A los músicos Como que quedé Así como Bueno Que va a caer El registro Está perfecto Todo con celular Pero ¿En serio? Excelente Está buenísimo Todo grabado con celular Y yo lo edité ¿Cuándo fuiste? O sea ¿De cuándo? Qué buena época además Porque están como en otoño ¿No? Sí Exactamente Muy bonitas Los colores Era pleno invierno Ahí donde ando Como Ahí Es como Es el central Y fui a ver una banda Que se llama Letters to Clio Que es súper buena Que está aquí ¿Cómo se? Sí Pasándose en estos momentos Esa playa es Rockaway Beach La playa de los Ramones Por si lo sé Ah que bien Muy bien Y nada Pues este era como Uno de los primeros conciertos Que se hacía allá Después de la pandemia Entonces Fue heavy Y hace muchos años Que no iba un concierto O sea Mucho tiempo Que no iba un concierto No años Pero mucho tiempo Y fue bacán Y decidí grabar todo eso Y transformarlo en un video Como Esto fue el 2019 Que era eso No había disfrutado Y todos esos registros Que hiciste tú Como estabas Con un celular Lo hiciste pensando En un video O después Después cuando ya tenía De vuelta Que se yo Cuando te di todo ese material En tu celular Te decidiste transformarlo En un video A tu nervilla ¿Sabes? Sí Tenía la idea De hacer un video Así que como que Grabé todo Lo que podía Para tener imágenes Después Y poder hacer un video Entretenido Sobre todo Yo entendía Que valía la pena Hacer un video Porque iba a ver Una banda Que es súper bacán Que me gusta mucho El lugar es súper bonito Entonces Valía la pena Hacer un video No es tan bonita Y todas las postales Te quedaron muy buenas Y con todo ese material Qué rico Además porque En el fondo No hay nada mejor Para mí me encantan Los videoclips De como de ciudades De como de De gente que va Como cuando vaya Atravesando una ciudad Me encantan esos videos Sí Esos detalles Como de la gente Los árboles El viento Movimiento Es un complemento Bacán A nivel imagen Me encuentro que Queda muy la rafa Es la vida real Claro Literalmente Es la vida real Así como Ya pasa una paloma Te caga Bueno Es la vida real Oye Sabi Oye Me contaba Que te gustaría Como empezar A indagar El tema De ser youtuber Hacer como reviews De pedales Instrumentos Por supuesto O sea Igual yo tengo Mi canal de YouTube Donde subo mis videos Hago mi música Y lo ocupo Como una plataforma Para dar a conocer Mi música Pero En todos estos años He aprendido bastante De producción De De muchas cosas De muchos oficios Durante la pandemia También aprendí Mucho Porque me puse A estudiar caleta Y claro Me gustaría Ahora Darle un foco Después Quizás como un proyecto Secundario A hacer videos Como enseñando Quizás técnicas De grabación No sé De mi setup De guitarra Ponte tú Que me han preguntado Harto Qué efectos uso Cómo puedo sonar así Entonces todo eso Igual es una información Que es súper útil A mí me costó Harto encontrarla En internet Y mucho tiempo Prueba y error Llegar como Un resultado Más o menos bueno Así que Y nada en español Todo en inglés Así que ahora No sé Quizás sería bueno Entregar ese conocimiento A cabros Que lo están necesitando Ahora Yo creo que es una súper buena idea Sam Porque yo soy de los que Busca ese Busca esos tutoriales Busca esos videos Porque la información Está Y encuentro súper loable Que la gente Quiere entregarlo Voluntariamente Claro Claro que sí Totalmente Mucho éxito con eso Cachai Ahí tenés que hacer Un buen ritmo Para que Para que Para que Para que venga el canal Obvio De hecho Ahí estoy viendo Que tenía una batería Electrónica Ahí detrás Entonces Sobre eso Hay alto que hablar El ítalo Tiene una que se llama Chispita Y te aconseja Y te aconseja Tremenda Chispita No se metan con Chispita No se metan con Chispita Estamos alabando compañero Oye Igual fue chistoso Porque cuando me empezó A contar el Sammy El tema de YouTube Yo le dije Que pucha No sé si cachan Que Aleister G Que el vocalista Miranda Tiene un canal Que también muestra Todo lo que él hace Desde cómo empezó Grabando los primeros Discos de Miranda Hasta ahora Ahí aprendí mucho Sí, es que es seco Impresionante Y de hecho el Sammy me dijo Mira me compré El mismo micrófono Aquel Y el que tiene Aladito el Sammy Se compró El micrófono El último Que tiene Miranda Cuando toca Cuando toca Y dije Guau No, la gana La gana La gana Súper buen micrófono Los recomiendo A todo el mundo A todo el motor Estamos viendo ahora Tío Sam La canción Y video Tío Sam ¿Cierto? No, Tío Sam Es como Mi proyecto Con banda Ah, ya Perfecto Esto es Ángel Social ¿O no? Claro Esta canción Se llama Ángel Social Ángel Social De verdad Dice Tío Sam Al lado Porque El disco Se llama Tío Sam Perfecto Sí, yo te quería Te quería conversar Sobre este video Que me llamó la atención Porque Es un video De De mucha simpleza Pero muy bien resuelto También Qué lindo Poner un video Lyrics Con las letras ¿No es cierto? Y el recurso Tuyo Cantando a cámara Después con los filtros Y todo Pero es muy sencillo Pero me encantó La sencillez Y también la factura Qué rico Qué buena Sí Este lo hice Durante la pandemia ¿Ya? También Con mi Con mi celular Creo que grabé La toma Tocando Y después Todo edición En After Effects Que la hice yo Y Y nada Era hacer algo sencillo Un lyric video Como tú dices Y Y nada Que tuviera como Esa onda Traté de darle Una onda más entretenida Que solo Que salieran las letras Pero Quedó bastante Entretenido Fue uno de los primeros Que hice también Es una sola toma ¿Cierto? Es una sola toma Claro Claro Ahí está el cantón Sí Con creatividad Y a veces Pocos recursos Se puede hacer algo O sea Menos es más El provecho Ahí A todo El presupuesto Que podamos tener Así que Oye Yo le quería Le quería preguntar Perdón Perdón Dale Le quería preguntar A Sammy Porque Claro Armaste En este caso Tu proyecto solista Hemos visto Varios videos Que están Completamente Producidos por ti Los Grabaste Las imágenes Los editaste Estás componiendo La música Me imagino Que estás grabando Ahí en tu Home studio ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Has tenido Conciertos en vivo? ¿Estás invitando A músicos Amigos? ¿Cómo lo estás Haciendo para llevarlo? Porque Te veo tan Como Siendo El gestor De todo ¿Cierto? Pero lamentablemente Cuando tenemos Que montar Un concierto Necesitamos Harta gente Incluyendo Músicos Digamos ¿Cómo lo estás Haciendo ahí? Mira Mi idea Fue la siguiente Y esto Se lo trato De dar A que Le pueda Servir ¿Cachai? Yo tuve A mi favor Una pandemia Puedo decir eso ¿Cachai? Que me dio tiempo O sea Casi dos años Como para hacer esto Si no hubiera Habido pandemia Yo creo que esto No lo hubiera hecho ¿Cachai? Como que No hubiera tenido el tiempo Para grabarlo Ni para componerlo Ni para sentarme a salir ¿Cachai? Armé mi estudio Durante la pandemia Y Como que dije Ya Si no voy a poder salir a tocar Voy a grabar Voy a hacer música Para que cuando pase Voy a ir a tocar Y ahora Es como ese Ese momento ¿Cachai? Para tocar en vivo Tengo dos formatos Uno que soy yo Solo ¿Cachai? Yo con mi guitarra Y cantando Que es como La base De Sam Sofian Y también hay otro formato Que toco Con un amigo En batería Y otra pequeña banda Así Otro guitarrista Otro bajista Que se suma Que son amigos En el fondo Que van Van variando Pero Mi amigo baterista El Danilo Es clave En este proyecto De hecho Él me ayudó A grabar Las baterías Del disco Que fue lo único Que no grabé yo Que las grabó él Y ahí Él se sumó A mi proyecto Y yo le dije Mira Y ahí empezamos A ver Cómo lo hacíamos Si éramos una banda Porque Yo era Sam Sofian Y él me dijo Pucha Si somos un grupo ¿Cómo lo hacemos? Entonces Llegamos al consenso De que Cuando tocamos En vivo Juntos Se llama El Tío Sam Ya Perfecto Perfecto Ahora entendemos Si toco solo Es Sam Sofian Toco Con banda Es Sam Sofian O Tío Sam Entonces Ahora Yo he estado tocando He tenido un par de fechas Y he tocado solo Pero ahora Yo creo Que se va a venir Así como No sé En un par de meses más Empezar a ver El tema de tocar Así en todos Eso te quería consultar Disculpa Sam Que bueno A todo esto Sam va a tocar En mi cumpleaños 18 de junio No te puedo creer En mi cumpleaños Él me lo ofreció Y yo le dije Amigo por supuesto Haga lo que quieras Feliz Y quería consultarte Sam Sí Pues no Tenéis que darlo Todo en mi cumpleaños Ya estoy Juntando sed Estoy Desde ahora Te quería consultar Sam ¿Qué es lo que viene ahora? O sea Estás grabando No sé Canciones Covers Cuéntame Sobre eso Sí Bueno Voy a seguir grabando Porque como que me acostumbré A esto De hacer canciones Y producir Bueno Ahora que ya grabé Dos discos Que el primero Es Tío Sam Donde sale Grande Alameda Todos estos videos que vimos Está en Spotify Por favor Para que lo Si lo quieren escuchar Se vayan ahí Y bueno En todas las plataformas digitales Está Y Luego de ese Saqué un disco de covers Acústicos Pan Rock Que también está disponible Y ahora Sacando covers Y temas propios Pues da uno Entonces Justo hoy día Yo le traía una Una sorpresita Una sorpresita Para la radio Donde libero Mi nuevo cover Ese se los quiero O sea Le quería decir a la gente Que vayan a escuchar A mi canal Que ya está Lo voy a poner Online Ahora en unos minutos Learn to Fly El cover de Foo Fighters Que lo hice En homenaje A nuestro querido Ay que maravilloso Dato 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 Impresionante Nos dejó a todos Para adentro Sí Impresionante Bueno Es un tributo Está bueno Yo estuve escuchando El cover Y está Está rica Está rica Porque fuera de guitarra Como que no necesita más La llevaste A la A la simpleza máxima A la hostilidad ¿No es cierto? Y suena Muy rica Suena muy buena Vamos a leer A nuestra audiencia Chiquillos Eso Querido Cristian Pizzen El Carlitos Gutiérrez Mira Nos habla de una De una noticia Heavy metal Que estuvimos Que estuvimos Estuve chequeando En la mañana Nos dice Durante la jornada de hoy Se informó el fallecimiento De Francisca Sandoval No La reportera La señal 3 Chucha La reportera Señal 3 De la victoria Que recibió un dispano En el rostro En la protesta Del 1 de mayo Es heavy la noticia Porque estuvo dando Una dura pelea Y Terminó muriendo Por una bala Una bala De 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 un mafioso Que la tiró ahí Para dispersar Lo que estaba ocurriendo Y era una persona Que estaba trabajando Que estaba Una persona de la prensa Que estaba trabajando Si eso es lo peor Lo peor Mimo Carlitos Nos manda un saludo Muchacho Full pega No he podido Parlarle con usted Pero Carlitos Siempre está Siempre está Carlitos Hija del sol Nos dice Que lindo programa De hoy Somos solo ruidos Y la bacán Y la bacán De la Mariol Dice también Ah Sí Una celer a su público Muchas gracias Por supuesto La letra Durango Dice Freddy Mercury Con Monserrat Y con Monserrat Cavalli Barcelona Con Queen también Un mucho teatro Opera rock Queen podría haber salido Perfectamente Total Inuendo De hecho Estás escuchando El programa Era como Ah Inuendo ¿Dónde está? Sí Ahí tenés que tuitear Por Mariol Y te leemos Ah en reunión Un cover de Queen Por si acaso Toda Toda Dice un cover de Queen ¿Cuál? ¿Cuál? Buena Polinian Rhapsody Buena Uh Te metiste ahí La pata de los caballos Sí Pelú al tiro Sí Rige Sam Sofía Cuéntanos Cuéntale Cuéntale a la audiencia Dónde te podemos encontrar El arroba En el Instagram Si tienes material En el Spotify Cuéntanos todas las rutas Para conocer Ya Ya chiquito A ver Mi Mi Instagram Que es la La herramienta que ocupo Mi Instagram ahora Se llama Sam Sofía Con dos F Sam Sofía Así que ahí me pueden encontrar De hecho ya están subiendo Los followers Así que ¡Qué buena onda! Muy bien Muy bien Y nada En YouTube Y en el público también Me buscan como Sam Sofía Me van a encontrar ahí en YouTube Con dos F Porque es mi apellido Y eso YouTube En Spotify En todas las plataformas digitales Me encontré como Sam Sofía Y eso Vayan ¿Y a fotolón? Ajá Yo ya lo estoy siguiendo Yo ya lo estoy siguiendo a Sammy Bueno ¿Tú Sam por algo? Dígame No, pero Algo decía la cara No, la cara no había dicho Ay, pero Algo por el tío Sam Por el tío Sam ¿A raíz de qué? ¿De qué? ¿Por qué tío Sam? Porque yo soy el tío Sam En la casa me dicen tío Sam Porque ya no soy Tan joven Entonces soy el tío Sam Ah, bueno Pero hay alguna ironía con el país del norte Me imagino Sí Pues esto también tiene que ver Una doble lectura Una doble lectura Pero va Lo que pusimos así Es que yo ya Yo ya soy un hombre Ya de las cuatro décadas Entonces Sí, el tío Sam El tío del norte Claro El señor, el tío Los 40 son los nuevos Son los nuevos 20 Compañeros Así que Muy falsamente Los 40 son los nuevos 15 Weón Los 40 son los nuevos 15 Está bajándole, bajándole Será que todavía están los 20 Tanto Ya, oigan Nos queda nada de programa Te queremos agradecer a A Sam Sofía Muchas gracias Y le quiero ¿Qué les parece Si le entregamos todo Este minuto Que nos queda de programa A la Mariel Para que se despida Y cierre el programa Vale Le quiero mandar un saludo Al Mircio Al Mircio Sí, un saludo A Mircio A Paranoia A la Rose A la Carlita Preciosa A todos quienes están mirando El programa A ustedes chiquillos Por supuesto Muchas gracias Como siempre El espacio en la radio Y bueno Puedo salir a mi cumpleaños Así que vayan pensando En el regalito Te gustaría un pasaje A Cartagena Oye Toquemos Toquemos también Para el cumpleaños Para el cumpleaños La Mariel Ya, sí Sí, mira Está saliendo Pero andata Nos vamos Nos vamos Nos vemos Nos vemos el próximo martes Cuidándose Un abrazo Nos vemos el próximo martes Viene Prensa Fútbol No se vayan De la Z En los juegos De acción De aventura En los de guerra En los de simulación O en los de carreras La estrategia Que tomes para vencer Es fundamental Por eso No importa El tipo de juego Que elijas Ni el camino Que tomes para ganar Lo primordial Es un compromiso